¿Qué es lo que se hace? Una cosa, hay que tener que sufrirlo para conseguir algo. Cuando llega la temporada de la fresa, vamos a hacer 3 o 4 días sin trabajarlo. Cuando llega la temporada de la fresa, aunque sea de la naranja, tenemos que hacer 3 o 4 días sin trabajarlo. 3 o 4 días o una semana, nadie no se muere sin trabajar. ¿Vale? Entonces para que sepa que nosotros vale algo. No vale solo que utilizando nosotros como si fuera un trapo. Porque estoy muy nervioso porque por eso no estoy hablando bien. Que perdona por... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!